Hola, fútbol fanáticos. Estamos aquí con la previa, pronósticos, predicciones, formaciones, estadísticas y todo lo concerniente al partido que van a jugar en el Vicarage Road Stadium. El Watford recibiendo al Chelsea por la fecha 2 de la Premier, el primer partido de la Liga. El Watford lo empató a uno de visita frente al Southampton. Es un equipo bastante difícil. El Watford es un equipo muy, muy pedregoso, muy pétreo. Difícil para cualquiera que se le enfrente. Anteriormente, por amistoso, el 30 de julio perdía 2-0 frente al Queen's Park Ranger. 2-0 le ganaba al Stephen Nage. Por el lado de Chelsea, viene de ganarle 2-1 al West Ham, al minuto final, con el gol de Costa. Un amistoso 4-2 le ganaba al Verden Bremen. Y por la International Cup, 3-1 le ganaba al Milan. Perdía 3-2 contra el Real Madrid, también por la Internacional. Y 1-0 le ganaba al Liverpool. Últimos partidos entre sí, dos empates. 0-0 cancha Watford. 2-2 cancha Chelsea por la Premier pasada. Y por FA Cup, el 4 de enero de 2015, Chelsea ganaba 3-0. Así que Chelsea se encuentra en las primeras posiciones con 3 unidades. Y el equipo de Watford está a 13-0 con 1 punto. El local, con una formación 3-5-2, va a ir con Gómez como portero. Cafcat, Proudl y Britos. Y un 5 de medio con Amrabat, Gedeoura, Berami, Capoe y Gélebas. Y Galo y Denny. El equipo del Chelsea, va a ir con Tigurón Courtois como portero. Aspiricueta, Terry Cahill, Ivanovic, Kanté, Eden Hazard, Matic, Oscar, William y Douglas... Perdón. Diego Costa, Douglas Costa. Como ariete allí. Goleadores de los equipos. El Watford tiene a Capoe con uno, un tanto. Y Diego Costa y Hazard tienen uno para el Chelsea. Vemos triunfo, no por mucho, como siempre por poco, entre 1-0 y 2-1 para el Chelsea. Que también es otro equipo que va a pelear. Con nuevo DT. Está para pelear también. Como detalle, el Chelsea ha mantenido su arco en cero en seis de sus últimos ocho partidos contra el Watford. Y está invicto en los últimos diez contra el Watford. O sea que Watford no le gana nunca. Pero por eso dijimos entre 1-0 y 2-0 gana el Chelsea. Por supuesto, Costa como el que más posibilidades tiene de marcar. 60% triunfo Chelsea. 25% empate. 15% para Watford. El empate también es una posibilidad acá en este partido. Pero nosotros le vamos igual al Chelsea que nos gusta también como está formado. Y por supuesto el técnico. Así que, bueno, no se olviden de ayudar. Y el que no sabe cómo ayudar se agrega al Facebook personal y me pregunta. Nada más. Gran abrazo de gol para todos.